Sí, la verdad es que no pensaba que hoy me iba a vestir de líder, hoy sí soñamos con la etapa y hay corredores muy fuertes que son referentes para mí y bueno, hoy ganar y tener la camiseta de líder es muy bonito para mí. Kevin, vestir la camiseta de líder, hacer historia aquí en el alto de la línea, ¿se le pasó por la cabeza esta mañana? No siempre sueña y siempre queremos hacer las cosas bien, pero bueno, no me lo imaginaba de esta manera, ganar así como lo hice fue algo bonito para mí, gracias a Dios y bueno, y a mis padres que hoy me dieron un plus que quizás no iba acá en la llegada. ¿Creería uno que cada vez que ustedes van subiendo aquí al alto de la línea, van quitando ese místico que tiene la línea, cada vez no se hace tan difícil o realmente sí fue tan dura como se ve? Bueno, al principio estuvo muy controlada en la carrera, los últimos cinco kilómetros creo que los del Erco se pusieron muy a tope, quedamos muy pocos arriba y bueno, creo que hubo un momento de crisis para mí porque iba muy justo, pero bueno, al final es saber llevar esas crisis y tener una mentalidad buena para poder hoy conseguir esa victoria el día de hoy. Kevin, el desgaste de hoy que se hizo para la etapa de mañana, que también sigue siendo una de las más largas donde llegamos a Cristo Rey, una subida. Bueno, bueno, vamos paso a paso, para eso nos preparamos y bueno, estoy un poco, estoy contento y creo que tener el amarillo me dará un plus para poder pasar estas etapas que vienen. Gracias, Kevin. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.